de allá los colocamos en línea hacia la cultura bachelet ha generado nuevamente una discordia ha generado nuevamente un error político tremendo un error económico que nos va a llevar al desastre más adelante esto lo vamos a ver, no ahora, pero más adelante lo vamos a ver hay que movilizarse con más fuerza para pararlo en la Cámara de Senado y Cámara de Diputados esperemos que se pueda detener porque esto es una traición a la patria me parece un absurdo estar vendiendo al país de esta manera así como si fuera de ellos están entregando toda nuestra riqueza no está pensando en nosotros está pensando solamente en generar una supuesta economía a escala que no va a beneficiar a nadie más que a los mismos de siempre mientras nosotros vamos a seguir acá como siempre, trabajando sin tener ningún beneficio nada más que la explotación para ser los zombies de los que tienen el poder y ahora, más encima, vamos a regalarle todo a las transnacionales fuera de las transnacionales, no al TPP lo encuentro terrible, ¿qué quiere que le diga? un pacto secreto que ni siquiera ningún ligelador de ninguna parte del mundo lo ha conocido y están firmando, no sé por qué razón están firmando ojalá que en el Congreso esto se pueda revertir pero lo veo muy difícil así que tenemos que seguir gritando no tenemos alternativas no escucha no habla por nosotros no nos ve está mirando a las transnacionales nada oculto puede ser bueno en ninguna parte del mundo y aquí no se sabía nada gracias a Wikileaks que vamos a ver algunas cosas pero es un absurdo y nos cuentan un cuento de que hay beneficio o sea, si está oculto no va a haber beneficio no puede existir es una pena los gobiernos de la concertación han servido siempre los intereses del capital y los intereses del imperialismo norteamericano y de las multinacionales por lo tanto es absolutamente consistente lo que sí me parece un despropósito una deslealtad con el pueblo de Chile una traición a la voluntad democrática que se expresa en las urnas cuando se elige a un presidente o se elige a una autoridad es decir, lo que aquí hay es una degeneración del sentido y razón de la democracia porque la democracia se utiliza, debe utilizarse para servir los intereses de las grandes mayorías que votan y se expresan en las urnas y no deberían utilizarse de manera hipócrita a través de campañas malintencionadas malintencionadas falsas y mentirosas para obtener la representación y después dedicarse simplemente a gobernar y a operar para quienes financian las campañas los grupos económicos las multinacionales los intereses norteamericanos yo creo que este es un mal día para Chile es un triste día para Chile un triste día para América porque sigue siendo para nosotros como pueblo latinoamericano y como pueblo chileno sigue siendo una tragedia estar siempre sometido a los intereses de los grupos financieros de los grupos norteamericanos de la banca multinacional y particularmente del gobierno norteamericano fuera de Chile Colombia y Argentina fuéramos santo de América Latina ¡Gracias! Por lo tanto no queremos los hartos te degan 10 meses los tras 받amos 1 2 2 2 después 9 3 1 14